Hola amigos de Youtube hoy estamos en un nuevo video tutorial de como tener el PES actualizado al 2015 full con todas las ligas europeas, también argentinas y por si fuera poco con otros equipos sudamericanos. Bueno comencemos el link que estará en la descripción del video una vez descargado. Les quedara esto un archivo raro llamado actualización del PES 6 Adrián Alcón que es el nombre de mi caña. Acaban en extraer aquí o como veían. Una vez descomprimido les quedara esto un blog de notas donde como instalarlo y el otro es la actualización que esta por act. Bueno acá lo copian este archivo o lo cortan. Luego van a documentos, abra una carpeta llamada Konami, Pro Evolution Sucker 6, luego Sabe y por último Folder 1. Ahí lo pega. Dan en copiar y reemplazar. Y listo ya lo tienen actualizado el PES 6 full 2015. Gracias por ver el video suscríbete, da me gusta y si tienen una duda no dudes en comentar que pronto te responderé. Bueno ahora les mostraré como queda. ¡Gracias! 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 Bueno como dije al principio acá tienen todo les mostraré. Primero la Europa. Luego la Europa. Ahora la África. También está de América. Acá no se asusten que cuando juegan se hace normal esta así por defecto. Les muestro la Argentina a todos los jugadores FUB. Ahora les mostraré la liga de Oceanic. Seguiremos con la liga de la Primera. El torneo Transición con todos los equipos de Primera. Ahora les mostraré el equipo de Boca Juniors. Como dije antes la camiseta se ve así por defecto. También les muestro a River. Ahora la Serie A. También la Busley. Seguiremos la liga BBVA y con otras ligas. Ahora les mostraré el Real Madrid y el Barcelona con sus jugadores todos completos. Y como prometí con equipos sudamericanos todos completos. Ahora les mostraré mi Liga Master, de Boca Juniors el máximo equipo. Si bien con detalle tengo una buena cantidad de plata. Y mi equipo cuesta mucho aproximadamente el sueldo por temporada es de 25.000. Y tengo 300.000 de fondos. Cualquier dice a este se pudo al principio 50.000 de fondos. Pero no cómense con 10.000 de fondos y fui campeón todos los torneos jeje. Menos una copa que salí subcampeón. Ahora les mostraré mi equipo la mayoría tiene una buena calidad. Hay otros que tienen poca pero son juveniles de muy buena calidad. Entre todos los otros juveniles. Música Por eso es todo si quieren obtener esta Liga Master den me gusta, suscríbete y comenten que si llega a una buena cantidad la reclama se las doy en un vídeo. Subido por mi. Chau. 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 Chau.